Varios vengadores murieron a manos de Wanda, Magneto la llevó hasta Charles para ayudarla, sus compañeros se plantearon si debía morir y Pietro la convenció de que usara sus poderes para vivir, su magia dio luz a un mundo nuevo donde hizo realidad millones de deseos, ahora los mutantes tenían el control y los humanos enfrentarían su extinción, la historia del nuevo mundo comenzó con un niño que perdió a su madre en la guerra siendo el testigo, aquel chico creció con la tragedia y la venganza, se nombró Magneto y se unió a la batalla, el mundo contempló como un solo hombre con su propia fuerza, destruyó una flota entera de centinelas, viendo las atrocidades cometidas hacia su especie, declaró la guerra directa y públicamente, los mutantes no iniciamos el conflicto, fue vuestro temor ante lo desconocido, los mutantes somos el lomo superior, el siguiente paso en la evolución, libraría mi especie del dolor que le implica y si muere uno más podéis rendirosos a morir, como el nuevo líder mundial así es mi voluntad, todos mis sueños se harán realidad ahora la capitana Marvel es la heroína más popular, Bestia y Hank Pym trabajan para Stark, Bruce Banner por fin ha encontrado la paz y Iron Man salvó a mutantes y sapiens por igual, pero Doctor Doom formó a los cuatro funestos para intentar derrocar sin éxito al Bill Magneto, Tormenta y Black Panther no coinciden con sus ideales y protegen Wakanda de su repentino ataque, Peter es actor y se casó con Gwen al final, Steven Strange es doctor en psicología, mientras una niña se percata de la verdad y acude a Luke Cage para mostrarle su auténtica vida, Logan despierta al lado de Mística como hundido y escapa de S.H.I.E.L.D. sin saber qué es lo que ha sucedido, Agapa y Ojo de Diaco le llevan a donde están escondidos y gracias a Emma Frost varios despiertan del hechizo, atacan a la dinastía pero Charles no está, Strange llega hasta Wanda descubriendo la verdad, Pietro la presionó para crear esa realidad y pronto Wanda devolvería todo a la normalidad, Eric nunca dejó de ser un arrogante, dejó a sus hijos con tal de ser el gobernante, Wanda se dio cuenta de todo ese desastre y sin vacilar declaró al instante Wanda se dio cuenta de todo ese desastre y sin vacilar declaró al instante